Seguro que nos pasa a todos, estamos en una reunión Octavio y de repente todos sacan el celular y ya se acabó la conversación, es uno de mis, se les llama como pet peeves, que me choca, me molesta bastante y creo que se ha convertido ya en verdad en un grave problema que estamos viendo con las familias, esta adicción que tenemos al celular, a las redes sociales. Y yo creo que es el colmo de los colmos, se inventan los celulares, las redes sociales, que en este momento nos puede tener en contacto con una persona del otro lado del mundo, pero podemos estar rompiendo la comunicación directa con el de al lado, y eso es parte de lo que somos también, es parte de nuestra realidad y es parte de lo que vamos a platicar el día de hoy, como nos estamos desconectando de la realidad a partir del uso de los teléfonos inteligentes. Y a través de esas plataformas y de esas herramientas que la idea era precisamente conectarnos, ¿no? Que era tratar de nuevamente llevarnos a lugares que no habíamos ido, de estar también en comunicación con personas que no conocemos, incluso estar en comunicación con amigos de la infancia, todas estas cosas que decíamos, wow, la tecnología nos está llevando a estos lugares, la innovación, sin embargo, hoy en día lo hablamos nosotros como periodistas en nuestros noticieros todos los días, la adicción que no solamente está afectando a los niños en el desenvolvimiento escolar, en su concentración, en su salud mental, claro, en lo social, pero también en los adultos, porque los adultos también tenemos un grave problema con esa adicción. Bueno, hay que preguntárselo a los dueños de las empresas de redes sociales que hoy por hoy la mayoría están enfrentando demandas o acusaciones serias de que están rompiendo con eso, con la convivencia, con la comunicación, y que sobre todo lo más peligroso están creando adicción. Pero si uno cree, si tú crees que no tienes este problema, bueno, pregúntaselo a tu esposo, pregúntaselo a tu mamá, o pregúntaselo a tu amiga más cercana. Cualquiera te va a decir, sí, muchas veces te he hablado, no me pones atención, o ya estás en el celular. O tienes dos celulares. O tres. O tres. Pero ese es un grave problema. De repente no tenemos la conciencia de que nos estamos desconectando de esta realidad. Y cuando hablamos de realidad, ¿a qué nos referimos? ¿Cuántas veces por estar tratando de subir un post, de pensar en el tuit más inteligente, por tratar de tener la información lo más rápido posible, nos perdemos de momentos, de cosas, de conversaciones importantes, o hasta de celebraciones. Claro. Estamos en medio de este arranque de festividades hacia el cierre de año, fiestas navideñas, Thanksgiving, Año Nuevo. Y cuántas reuniones no se vienen en familia, con gente que no hemos visto durante tiempo. Y lo que vamos a hacer es estar en el celular platicando con alguien que no está en el celular. Incluso viendo las historias y viendo las realidades de otras personas, ¿no? Aunque estemos rodeados de nuestros seres queridos, aunque sea una celebración para compartir, para platicar. Y recientemente, fíjate que en muchos restaurantes lo han aplicado, donde les dicen, tienen una canastita, y es de que todo es el celular aquí, y el primero que agarra el celular, paga la cuenta. Y me parece una idea, o sea, muy padre y muy buena, y más que nada con muchos padres que tienen pequeños, que tienen hijos, y que a veces, pues para que los niños no estén haciendo alguna travesura, o no estén un poco molestos al estar en un lugar con otras personas, les dan un iPad, o les dan un teléfono, y pues ya, entonces ya vas perdiendo a uno, vas perdiendo al otro, y pues bueno, pues déjame sacar también el mío, checar mis correos. Pero fíjate que también en todo esto, Octavio, porque lo hablamos con los menores, ¿no? Es un problema real, es una situación muy complicada, no solamente la adicción a los teléfonos, también la adicción a las redes sociales, cómo los pequeños, los niños se ven reflejados a través de lo que comparten otras personas, cómo su autoestima también se ve afectado. Entonces, todas estas cosas, pensamos, no, pues como adultos tenemos más que nada esos filtros para decidir cuánto tiempo estoy en el celular, pero no es así. Es un grave problema. Es un grave problema que cada vez sigue creciendo, y los estudios lo demuestran. Fíjate que en Los Ángeles, perdón, fíjate que en Los Ángeles están cerrando parques, porque los niños ya no van. ¿Por qué? Porque prefieren estar en casa, en su tableta, jugando videojuegos, o en su celular. Y sabes qué, Yarel, la presión social que le otorgas de forma automática a tus hijos, porque cuando les das un teléfono móvil a un niño que todavía no tiene desarrollado completamente su forma de pensar, su criterio, su identidad, y lo pones a ver cosas que muchas veces no tienen al alcance, por cuestión económica, si tú lo quieres ver así, que están viendo modas, que están viendo acceso a lo mejor tendencias, y que todo se basa en lo económico, es una carga social muy importante. Tú y yo crecimos en una generación donde esto no existía. Claro. Y pues simplemente lo que no ves, no te preocupa, no lo tienes consciente. Entonces, no estás viendo qué te vas a poner, cómo bailan ahora las niñas, cómo se peinan, qué si el trend en TikTok o en Instagram, qué si el bailecito, qué si monetizar, qué si ya hay niños que ya están generando millones de dólares porque generan videos y entonces ya se dedican a esto. O sea, es un presionar, presionar, presionar desde muy temprana edad a los niños. Y estoy hablando de los niños, pero hay adolescentes que están en la misma situación. Total, totalmente. O sea, todos quieren ser algo rápido y diferente más allá de lo que se es, de lo que se tiene. Y nadie está disfrutando el presente. Ese es un problema raro. Y el problema también en sentido físico, ¿no? La vista. Muchos ya ahora, la edad en que los niños tienen que usar lentes es una edad más pequeña. Cuando antes tal vez eran mayores. ¿Por qué? Por el reflejo de la luz del celular, de las pantallas. Incluso hablamos de la obesidad. También un grave problema porque no hay mucha actividad física, movimiento. Porque muchos de ellos ahora también tienen que hacer tareas en estas plataformas. Tienen que hacer tareas a través de una computadora. Y mencionas algo en todo eso porque para mí también es bien preocupante lo de los pequeños, lo de los niños. Y es el reflejo en cuestión de su autoestima y de cómo ellos y ellas se ven, ¿no? Es una tristeza para mí cuando estas niñas, y yo lo he visto cuando platico con amigas, con mis primitas, de que el momento de que ellas comparten una foto y no tienen los suficientes likes, la quitan. Porque no se sienten bonitas. Obviamente sus amiguitos no se sienten validados por sus compañeros. Y eso es una tristeza en lo que les estamos dando a esas nuevas generaciones. Le golpeas la autoestima completamente. ¿Cuántas de las nuevas generaciones, y tengo sobrinos, sobrinas, y que lo he platicado con ellas, por ejemplo, ya grandes, adolescentes, no tienen fotos en Instagram? Es como, ¿y tú es para qué tienes Instagram? No, es que yo veo más gente y tengo nada más seleccionadas tres, cuatro fotos que son las que más me gustan. ¿Ok? Sí. ¿Y por qué borraste, por ejemplo, tus fotos anteriores? Ah, es que era muy niña. Pues sí, tienes 15, 16 años, ¿qué querías? Sí. Entonces, hay esta crítica ya de las nuevas generaciones a las otras, a nuestra generación, donde dicen, es que ustedes tienen sus fotos desde siempre, ¿no? Y qué pena. Y nosotros, sí. Pero es que eso es real. Así es. Al final del día es, quiero mostrar, quiero tener una huella de lo que he ido evolucionando, de lo que era a lo mejor hace... De mis recuerdos. De mis recuerdos, sí. Y de lo que he vivido a partir de esto. Claro. Pero hay una preocupación increíble porque todo sea bueno, todo sea nice, todo sea de marca, todo sea exclusivo. Claro. Todo sea lo que otros no tienen, que no es la realidad de muchas personas. Incluso con su apariencia, Octavio, que eso para mí también es algo que nos debe de preocupar a todos como sociedad. Apariencia física, sí. Porque son muchas estas niñitas que ahora, hoy en día, y niños también, ¿no? Que ven una imagen, ven alguna persona, otra chica, otra jovencita en las redes sociales y quieren verse como estas personas. Se olvidan que pues hay los filtros que se usan. Quieren cirugía plástica a los 15 años. Entonces, son todos estos elementos que... Se acabaron las fiestas de 15 años. Sí, ya no más 15 añeras. ¿Quieren un viaje o quieren operación? Sí, sí, sí. O sea, es que no puedo. Y fíjate, esa es la realidad. Eso es lo que vemos con esas nuevas generaciones que también, que literalmente viven, viven en las redes sociales. Todo lo hacen a través de las redes sociales y gran parte de su entorno es lo que comparten, lo que otros, lo que sus amigos y sus compañeros comparten. Y fíjate que en tratar de buscar también, pues, más que nada un poco de números, de cifras, de lo que podemos entender con esta obsesión que tenemos, eso también se traduce a los adultos. Muchos adultos que cada día más tienen mucha ansiedad de cómo ellos mismos se ven, ¿no? Es esta idea de que quieren verse como otras personas, de que no tienen lo que otras personas tienen. Fíjate que te voy a contar algo. Una chica conocí yo hace un tiempo y me dice, yo me tomé un descanso de las redes. Y yo le dije, ah, no, pues, qué bien. ¿Cuánto? O sea, ¿cuánto tiempo? Sí, o sea, dice, pues, un mes. Y yo, no, pues, lo que sea, está bien, o sea, el mes. Y le dije, ¿pero por qué? Le pregunté, ¿por qué lo hiciste? Dice, es que tengo dos niños, dice. Y cada vez que yo compartía algo, dice, sentía que lo estaba comparando con otras amigas mías y sus niños. Dice, yo no tenía dinero para llevarlos de viaje seguido, no tenía dinero para hacerles estas fiestas grandes y seguido yo mismo me comparaba y me sentía que les estaba fallando. Dice, yo sentía que les estaba fallando. Una adulta con dos niños, este, o sea, con carrera, con un buen trabajo, con un buen matrimonio. Y sin embargo, ella misma, dices, así me estaba hundiendo en estas comparaciones, en este sentimiento de que le estaba fallando a sus hijos. Y a mí me impactó eso como no tienes idea. Todos nos hemos comparado con alguien en redes sociales, ¿no? Pero bien dicen que siempre hay alguien mejor que tú y alguien que está por debajo de lo que tú eres, en muchos sentidos. Claro. Pero esa es la realidad. El problema es que cuando abres un teléfono inteligente y te metes a las redes sociales, no hay uno y uno abajo. Hay millones que tienen mucho más que tú, que tienen un mejor trabajo, que viajan mucho más, que tienen el acceso económico que tú quisieras, probablemente, que tienen la historia perfecta. Y ojo, muchas veces no lo que se ve es la realidad. Así es. Y eso hay que tener mucho cuidado, pero esto es un problema que nos afecta a todos. Estamos hablando de niños, estamos hablando de tal vez una mujer adulta con hijos, pero también lo podemos ver en nuestros padres que se han enganchado durísimo con las redes sociales en los últimos años. O sea, qué mamá, qué papá, qué tía no está enganchada en Facebook. Le doy el celular a mi papá TikTok y lo perdí. O sea, no puedo hablar con él por el tiempo que él esté ahí viéndolos. Y está bien. O sea, porque es un acceso, digamos, a esta burbuja, a esta nube que te muestra un poco más allá, ¿no? También nos informamos en redes sociales. También tenemos acceso positivo a muchas cosas. Esto no es una plática de tíos lo que estamos teniendo aquí, pero es una plática real de lo que somos, de lo que estamos siendo y de lo que tal vez no tenemos que ser en un futuro cercano. Y lo que tenemos que hacer también para asegurarnos de que estemos ayudando a los más chiquitos en la sociedad, que formemos una sociedad consciente de nuestro uso en las redes. Entonces, esta palabra que me llamó la atención bastante, que es la adicción al celular, fíjate, que se llama nomofobia. De no tener, nomofobia, la adicción al no tener tu celular. Entonces, no lo tienes, es perderlo, ¿no? ¿Alguna vez te has regresado a tu casa porque se te olvidó el celular? Mil veces. Siempre. Lo siento. Puedo dejar mis llaves, puedo dejar otras cosas, pero el celular no. Y todo el mundo justificamos. No, es que me van a hablar. Tengo toda la información. Tenemos una fobia y sí, sí, ¿no? O sea, todo el tiempo estamos pendientes de si nos llaman, si nos escriben, si el mail, si el dato, si la noticia. Y cada vez se distorsiona más esta realidad. Así es. Y más que nada también para terminarlo, ¿no? Terminar esa conversación de una manera positiva de que todos tenemos esa responsabilidad de ser conscientes de lo que consumimos, de lo que le enseñamos a nuestros hijos, de lo que compartimos también, ¿no? Y de esos momentos que cuando estemos en conversación, ¿no? Tratar de cuidar lo que es, esa conexión con nuestros seres queridos, esa conexión con otras personas y que podamos seguir fomentando un uso positivo, educativo, informativo en cuestión de cómo usamos nuestro teléfono y las redes sociales. Y lo que comunicamos, Yarel. Hace poco leía un artículo de cómo hemos ido normalizando perder el tiempo y perderle el respeto a otra persona. Y era algo tan básico. Y te hacían un test al final. Y me llamó mucho la atención de darnos cuenta, si tú estás en una conversación, en una comida, en una plática como tú y yo ahorita, pero tengo mi teléfono celular encima de la mesa, eso muestra que no te estoy poniendo atención totalmente, porque estoy esperando a que alguien me llame o que vibre o que me llegue una notificación. O sea, no caigamos en perder el respeto a la otra persona. Y me pudo mucho eso, porque muchas veces estás con alguien, pero está el teléfono ahí. ¿Y qué pasa? ¿Suena? Permíteme tantito. No, o sea, dedíquense el tiempo para estar con la persona, con la esposa, con los papás, con la familia. A ver, los conciertos. Sí, también, ese es otro momento. Tú pagas un dineral o la Fórmula 1 o un partido de fútbol o lo que quieras. Una cosa es tomar una foto del recuerdo y otra cosa es querer grabar todo el concierto o todo el partido o lo que me digas o todo el evento en tu celular. Claro. ¿Cuántas veces lo hemos hecho porque todos vamos? Yo la verdad es que soy de los que un tramo de la canción o un espacio o una foto iba ahí, ¿no? Pero hay gente, yo no puedo con eso, todo el concierto con el celular grabando. Y luego, ¿qué? ¿Lo vas a vender? ¿Lo vas a volver a poner? Y aparte bloqueando a las otras personas que están también disfrutando el show. Es que son tantas cosas, son tantos elementos cuando hablamos de esta adicción. Y también de tener el celular incluso así. ¿Y cuántas personas nos hacen conversación? Y de repente, a ver, la primera que lo agarre el celular porque, ajá, sí, sigue hablando, te estoy escuchando. Ajá, no, te pongo la atención. Ajá, seguramente me estás escuchando, ¿no? Viendo a ver qué está pasando en Snapchat o en TikTok o qué sé yo. Es parte de lo que somos. Así es. Y eso es parte de lo que estamos platicando ahora en estas conversaciones. ¿Qué opinión tendrá la gente? Bueno, que nos lo haga saber. Y seguramente nos podemos llevar sorpresas. Entonces, pero la mayor sorpresa es hacer un poco de retrospectiva y pensar si realmente no he caído en una adicción y no me estoy desconectando de nada. Y tener esa relación saludable con las redes, con el celular. Y lo que le estamos enseñando también a los más chiquitos que nos están viendo. Ellos se dan cuenta cuando estamos también ignorándolos para estar en el celular. Un problema en el que estamos metidos y es parte de lo que somos. Gracias. Gracias.